Y eso va A mi gente de San Martín Pérez Y como le dudas a mi gente de Piedras Pérez Y como le dudas a mi gente de Piedras Pérez Y como le dudas a mi gente de Piedras Pérez Y como le dudas a mi gente de Piedras Pérez Gracias por ver el video